Se dice que ayer las aplicaciones de mensajería de los ciudadanos se saturaron con anuncios en los que se realizaba una supuesta encuesta con algunos nombres que no se explican de dónde salieron. Luego luego salieron varios a decir que esto era pagado por varias personas como el cantante Francisco Javier Verganza, quien colgó un video en sus redes sociales para decir que él no pertenece a ningún partido, que no crean que va por quien dicen que va. La pregunta es, ¿a qué instituto le falta brincar? Parece que Verganza no entiende que la ciudadanía ya está harta de los políticos que solo buscan vivir del erario, sin importar con qué color lo logren. Se dice que con el proceso electoral ya arrancado, los que se relamen los bigotes son los diputados del Grupo Universidad, pues más de uno pudiera aplicar la chapulinada y buscar una candidatura alcalde de su cabecera distrital. La lista la encabeza el coordinador Ricardo Bautista González, Noemí Zitle Rivas y Roxana Montalegre Salvador. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.